Aló pues, unas canciositas, aquí es compa Los del Valle Aquí con mi compa Fernando Tapia, grabando en las cámaras Dice más o menos pues, compa Miguel Cálese bonito, compa Miguel Compameño Hoy quiero que recuerdes, esos lindos momentos Que me abrazabas fuerte, y te daba tus besos Y aunque no recordaste, también yo lo recuerdo Decías que me amabas, pero era puro cuento Y te vas a acordar Y te vas a acordar Las noches malas enteras Y esas noches de pasión Con él No se sienten igual A estar conmigo Tu piel tan suavecita Ojos encantadores Carácter de una mula Amor de mis amores Hoy tú ya tienes otro Pero yo te quiero Sin día se me ocurre Me aloco y terror Y tú vas a acordar Y tú vas a desear Y tú vas a desear Que tú me tengas Y esas noches de pasión Con él No se sienten igual No se sienten igual A estar conmigo Quedó chiquitita Quedó chiquitita Quedó chiquitita